ya está muerto ya se murió hablamos de Biden no wey pero no crees que pueda regresar ah si wey en 4 años vamos a volver a hacer su lucha y a lo mejor vuelva a hacer y se puede ver hasta incluso una campaña más fuerte pues si ya vio que pegó ah pinche gallo porque ahorita cualquier que hagan los demócratas si sería de que lo agarrarían súper fácil incluso como dijo Trump fui el presidente más que buscó la elección más votado Biden también se convierte en el presidente electo más votado es porque hay más población es porque hay más población hay también que contar que fue un periodo de votación mucho más extenso que fueron un chingo de semanas y podrás votar por correo desde tu casa registrarte por computadora y ya bueno depende en qué estado estabas uno en ocupación fue una votación muy diferente pero obviamente una votación muy diferente ajá estabas o sea tenían muchísimo más tiempo para votar entonces más gente votó y aún así es el margen es un margen muy pequeño porque creo que al final fue Biden 75 millones de personas y Trump 70 millones de personas y ambos tuvieron los índices más altos o sea más gente votó por ellos que en la historia de cualquier campaña y eso fue lo impresionante y pues la mayoría de los votantes por Trump votaron en persona la mayoría unos se votaron por correo pero no fueron tantos mayoría también porque sí entonces pues ahí está ese pedo electoral y es algo pero ajá ah pues yo iba a comentar güey que es algo incluso muy conveniente güey o peligroso porque bueno por ejemplo ahorita Trump no ha cedido el poder o sea no ha dicho bueno fue una pelea justa no güey sigue amarrándose a los suyos y aparte con esa diferencia tampoco cualquier cosa que se haga mal o cualquier escándalo fuerte que salga va a haber un pedo bien gigante incluso mayor de cual las escándalos que podrían haberse ido con Trump güey que se haga un pedo culero culero el 2000 güey cuando ganó el pinche Bush por 700 200 votos ese sí estuvo 700 votos güey eso sí estuvo culero y en los recuentos ya iba como en 500 y los volvían a contar y 400 iba bajando la diferencia y la semana corta dijo ay hable mamá ya este güey ese culero güey si se hace un pedo es más porque lo va a hacer Trump o sea no es tanto exacto güey ¿me entiendes? no entiendo porque se es porque este dejo tiene a esos pendejos y los va a convencer o sea no es tanto porque si va a hacer algo de verdad pero por ejemplo a Estados Unidos a huevo güey es un showman no mames me encanta güey por mí todas las semanas hablamos de él güey y va a ser muy interesante cómo va cómo va a salir esta madre de Estados Unidos ya que sí asumiendo que no se vaya a corte que yo creo que se va a ir a corte pero asumiendo que en corte ya no pase nada que el resultado sea el mismo no va a pasar nada no empezar las demandas que no esté güey y no es como en ese 2000 que era un solo un estado decisivo por 700 votos o sea son cuatro estados con 100 mil votos cada uno o más o sea el o sea no se la va a hablar o sea yo reconozco y es imposible que gane esos cuatro o cinco estados sí güey y si el resultado se mantiene el mismo que probablemente sea como ya lo acabas de decir va a ser interesante ver cómo con la vacuna de la covid cómo se maneja todo eso y luego también como el ambiente social como en la pre es que por ejemplo te decía lo hipotético o lo que supone es que Trump va a hacer su desmadre lo van a sacar a patadas y en cuatro años se va a volver a poner otra vez contra Biden güey vamos a tener una película dos pero ya tiene todas las de ganar Biden porque por ejemplo ahorita cómo se va Trump si no muere antes que le era hoy este pendejo cómo se va Trump o sea se va en escándalo en el país dividido en pinche crisis covid qué va a tener desempleo con este güey va a haber el rebote y pues todos van a decir ah no güey todo fue gracias a este güey que lo recuperó la asegura la asegura es que güey tú no estás diciendo una posición con influencia de no sé dónde porque o sea tú nopay no 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 Gracias.